La gente de Yacucho 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 Bailando, gozando, 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 bailando Así, 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 así Toda la noche, toda la noche La solterita, la solterita Mari Fernández La maravilla del requinto Es el requinto Que suene, que suene el requinto Ahora embajadores Así, 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 así Muévete, muévete, muévete Mida en tu corazón Que suene el requinto De ver la espinosa Con este bajo David Salomia La batería Y los chivaldes Miguel Pinto Esas tumbas Como subiendo Pinto Con la harina Ayacucho Levantan las manos Levantan los brazos arriba Que se siente el cariño Para ti, Mari ¡Mari Fernández!